y antes que nada muy buenas tardes y noches espero que se hayan pasado una vuelta de esta vida en compañía de todos mis familiares de sus seres queridos como muchos de ustedes recordarán en el evento anterior miedo extremo no se presentó a la pelea titular con cuota por lo que conforme al reglamento perdió automáticamente miedo extremo y queda como campeón cuota en estos momentos vamos a hacer oficial la entrega del futuro a ruota la entrega la entrega la entrega la entrega Buenas noches, público de la arena Como estoy acostumbrado a dar grandes batallas, este campeonato está para cualquier retador y para eso es, para cualquier retador esté expuesto y vamos a darle mil puntos porque este campeonato es extremo y vamos a darle lo que la gente quiere